Hace 7 años iniciamos Código Facilito y durante ese tiempo hemos visto como el desarrollo web y particularmente el diseño de páginas web ha cambiado muchísimo. Primero, nos encontramos que en el diseño isomórfico que trataba de traer al mundo digital formas que se parecieran tanto como fuera posible a las que vemos en el mundo real. En algún punto, las novedades de CSS3 influyeron fuertemente sobre el cómo se veían las páginas. Había bordes redondeados y sombras por todas partes, rotaciones, transformaciones y todo lo que nos empujara a usar las novedades de las hojas de estilo. Eventualmente, el diseño flat vino con sus colores vivos y el poco detalle en las formas a darle un nuevo respiro a las páginas web. Después, los degrados de iOS 7 transformaron las aplicaciones. De hecho, los degrados se pusieron muy de moda, tanto así que algunas apps los adoptaron incluso en sus logos. Google no se pudo quedar atrás e introdujo Material Design, una revolución completa en el diseño de interfaces. De repente, todas las aplicaciones móviles y web usaban las guías de diseño de Google que integran tarjetas, sombras, animaciones, un espectro de colores vivos y más. Hoy, los degrados están más de moda que nunca. El diseño flat está retomando un poco de la fuerza que Material Design le quitó y el mismo Google sigue actualizando Material Design para no quedarse atrás. Como ves, 7 años en tecnología es un largo tiempo, donde las cosas cambian muchísimo. Es por eso que hoy queremos divertirnos junto a ti y rediseñar la landing page de CódigoFacilito.com para que se vea como si fuera 2011. Es decir, como si la diseñáramos hace 7 años, como si el cliente te la pidiera en 2011. Te aconsejamos que para buscar referencias utilices el sitio de Archive.org donde puedes ver cómo se veía cualquier página web del mundo en el 2011 o en cualquier momento desde su inicio. Cabe mencionar que, de hecho, hace 7 años no existía una página de código facilito, pero nuestro canal de YouTube se veía así. Miren, noten esas sombras realistas alrededor de los inputs y en los botones, la enorme cantidad de opciones y el poco contraste que notamos en los colores que hoy utilizamos. Increíble, una belleza de verdad. Para hacer este ejercicio aún más divertido, lo convertimos en un concurso en el que podrás ganar un año de cursos premium gratis. Sí, 365 días de toda nuestra biblioteca de contenidos, incluido todo aquel que produzcamos y liberemos durante este año gratis. ¿Qué tienes que hacer para participar? Muy sencillo, solo mándanos un mail a 2011 arroba código facilito punto com con tu página en CodePen, en GitHub Page, en algún hosting que tengas, en Firebase Hosting, etc. Es decir, queremos que nos mandes un link en el que podamos ver tu versión de código facilito punto com pero como si fuera 2011. Las tres páginas más creativas recibirán premio. La primera, un año de cursos gratis. La segunda, seis meses. Y la tercera, tres meses de premio. Usa tus conocimientos de HTML, CSS y tu amor por la web de antaño para producir tu versión de Kodi y compañía como si viajáramos en el tiempo siete años atrás. Para ayudarte con esta tarea puedes ingresar a código facilito punto com diagonal 2011 en donde encontrarás los links para descargar el logo y a Kodi como se veían en ese tiempo. Ahí están todas las bases del concurso, la información que necesitas, la fecha límite para enviar tu diseño y más. No te pierdas esta oportunidad de divertirte un momento con nosotros y de aprovechar la oportunidad para ganarte acceso gratuito a educación de calidad. Esperamos tus propuestas. Adiós.